La mastopexia es la técnica que nos permite levantar el pecho. En función del grado de caída que tenga, podemos utilizar unas cicatrices u otras. Tratamos de hacer el menor tamaño de cicatrices, el menor número de cicatrices, pero generalmente las técnicas que llevan una cicatriz, además de la periareolar, una vertical y una horizontal suelen ser las que tienen mejores resultados satisfactorios, sobre todo a largo plazo. Muchas veces podemos combinar la técnica de mastopexia con un implante de prótesis, en función del tejido mamario previo que tenemos y también en función de lo que la paciente quiera, porque muchas veces la paciente demanda más volumen, además de levantar el pecho. Bueno, ¿por qué son necesarias las cicatrices en una técnica de mastopexia? Bueno, pues obviamente porque hay que quitar piel y para compensar esa piel que hemos quitado, bueno, pues hay que hacer una serie de incisiones. Lo ideal sería que fueran mínimas, que fueran muy pequeñas o que fueran únicamente alrededor de la areola. No es tan sencillo economizar con el número de cicatrices y con el tamaño de las cicatrices, porque en función de las cicatrices va la forma óptima de la mama. Lo ideal sería poder resolver muchos casos con una técnica únicamente periareolar, pero es muy limitada, es muy, muy limitada. Entonces, en la mayoría de los casos hay que combinar la cicatriz alrededor de la areola, la periareolar hay que combinarla con una vertical y en muchos casos, bueno, pues con una horizontal que sigue la línea del surco o su mamario. Muchas veces son de buenísima calidad, pero obviamente como cualquier cicatriz, bueno, pues no se puede a priori asegurar cómo va a ser al 100% la evolución. Combinar la técnica de mastopexia con implante de prótesis, bueno, pues es imprescindible en los casos que tenemos un muy poco tejido mamario, una mama muy pequeña. Incluso tenemos casos muy severos, que realmente es una piel tosada, una piel caída con ausencia casi absoluta de tejido mamario. A veces, el poner una prótesis va en función también de lo que la paciente demande, porque quiere aumentar un poco el volumen, porque, bueno, pues igual que se ponen unas prótesis sin mastopexia, se pueden poner unas prótesis con mastopexia, simplemente por el hecho de mejorar el volumen. Es cierto que a veces una prótesis nos puede ayudar a, bueno, a dar una mejor forma, a conificar mejor la mama, pero no, siempre es imprescindible la prótesis para tener un buen resultado con una técnica de mastopexia. Bueno, vamos a ver. La cirugía de mastopexia realmente es menos dolorosa que una prótesis de mama. Realmente, lo que más puede molestar en una cirugía de mastopexia es si incluimos un implante retropectoral. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que realmente molesta mucho en una cirugía de mama, de haber levantado, disecado el bolsillo retropectoral. Entonces, la molestia de una mastopexia no va mucho más allá del dolor o molestia que pueda tener una paciente con unas prótesis convencionales. Sí es cierto que hay más heridas, que bueno, que hay que tener más cuidados, porque al haber más heridas, bueno, quirúrgicas, bueno, pues tenemos potencialmente, bueno, riesgos de pequeñas complicaciones más elevados, pero quizá requiere más cuidados postoperatorios, más seguimiento, pero lo que son el dolor y molestias es muy, muy parecido a unas prótesis simples, al de unas prótesis con una técnica de mastopexia. El tiempo de recuperación en una técnica de mastopexia es algo más largo que en una técnica de implante de prótesis sin mastopexia, porque, como hemos dicho en otro apartado, existen más heridas quirúrgicas, más cicatrices y los puntos requieren dejarse, claramente, algunos días más, pero tampoco es una evolución muy diferente a la evolución de un implante de prótesis en cuanto a tiempo de recuperación, es bastante semejante. La reincorporación a la actividad normal es muy parecida, no hay mucha diferencia. Estamos hablando en días, en torno a una semana, aproximadamente 10 días, para hacer una actividad más o menos normal, que no requiera esfuerzos importantes con los brazos, porque hay personas que tienen una actividad diaria habitual que equivale a casi un deporte, entonces eso requiere más tiempo, dos, tres, cuatro semanas incluso puede requerir más tiempo, pero tanto en prótesis como mastopexia con prótesis, como mastopexia sin prótesis, se puede hacer una actividad más o menos normal, sin esfuerzos con los brazos, en torno a 7-10 días, si bien, cuando hacemos una mastopexia, los puntos se van a dejar más tiempo que cuando hacemos un implante normal, que se puede quitar en torno a los 7 días, en la mastopexia se suele dejar más tiempo, pero eso no es incompatible con una actividad más o menos normal diaria. ¡Gracias!